Hoy tenemos la satisfacción de hacer entregas de certificado de capacitación laboral a los internos e internas del Servicio Penitenciario Federal dentro del programa de capacitación y formación que llevamos adelante con el Ministerio de Trabajo de la Nación, con el Ministro Tomada y también con la Fundación de la UOCRA, que hoy nos acompaña con su presidente Gándara. Esta fundación es de la UOCRA Nacional y viene haciendo una tarea conjunta con el Ministerio de Trabajo de la Nación y el Ministerio de Justicia en la capacitación y formación de los internos a escala federal y a escala provincial. Esto es en el contexto de un Servicio Penitenciario Federal que por decisión de la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, ha decidido en los últimos años jerarquizarlo y mejorar el hábitat en forma muy claramente y fuertemente de los internos e internas. Hoy es el servicio modelo en Latinoamérica porque es el servicio que más cantidad de internos tiene estudiando y más cantidad de internos tiene trabajando. Ellos saben y son muy conscientes de que esta formación que adquieren, incluso como en el caso de las mujeres, en ocupaciones no tradicionales, como me tocó a mí entregarle un certificado en albañinería, estamos hablando de abrir fronteras, estamos hablando, como siempre dice la Presidenta, de extender el horizonte de los derechos. Acá junto con los certificados, lo que también estábamos entregando es derecho para que cada uno de ellos no solamente acceda a esa formación y a esa capacitación, sino se pueda insertar laboralmente cuando terminan sus condenas. Ya a nivel nacional, 2.000 personas han accedido a esta posibilidad y por supuesto que cada uno de estos actos sirve para renovar el compromiso de extender el trabajo, de seguir coordinando esfuerzos entre el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación, los sectores sindicales y empresarios que quieran sumarse a este esfuerzo. Y es lo que estamos consiguiendo porque esto no es una respuesta solamente para los internos o para aquellas personas que han tenido conflictos con la ley. Esta es una respuesta que es buena y útil para toda la sociedad. Bueno, nosotros venimos colaborando en las políticas públicas a través del Ministerio de Trabajo. Tenemos desde el año 2004 un acuerdo que venimos desarrollando. Hemos formado más de 200.000 trabajadores para el sector de la construcción y por supuesto también estamos presentes aquí acompañando no solamente al Ministerio de Trabajo sino al Ministerio de Justicia, dando satisfacción a la demanda de los internos que creo que apuestan en la educación para tener un futuro con inclusión, con desarrollo. Y como bien dijo el Ministro, evidentemente esto permite construir una sociedad mucho más justa. En este momento estoy transitando el último periodo de mi condena. La formación profesional está direccionada justamente para personas como nosotros. Y al margen de haber estudiado primaria, secundaria, haber hecho muchos seminarios, talleres, cursos y terciarios, tuve la oportunidad a través del programa UBA 22 que dicta la Universidad de Buenos Aires, poder acceder a la educación universitaria. Estoy haciendo la carrera, la licenciatura en Ciencias Sociales, la carrera de Filosofía y Letras y la carrera de Abogacía estoy en cuarto año. Y en mi vida imaginate que ha impactado de una manera que yo no lo esperaba. Imaginate que los detenidos están por nuestra situación de caso, nuestra situación precaria, estamos fuera del servicio educativo y lo hemos reanudado acá en el interior de la cárcel. Y me parece que es una propuesta muy buena para la población, digamos, para toda la gente que está detenida privada de su libertad, porque es una de las maneras de que uno puede llegar a desarrollarse dentro de lo que es una formación profesional. Por ejemplo en mi caso la electricidad, pero está bueno, está bueno que se capacite a mucha gente y creo que si hubiese más de esto no pasaría muchas cosas en la calle. Pero bueno, está bueno que se lo plantee la gente que está arriba en el poder como para que puedan llegar a que llegue en los hogares de cada uno y no llegar a esta instancia.